Música Hola a todos, soy Eduardo y nos gustó y bueno, antes de empezar con el vídeo, el tercer vídeo que subimos de fotos deciros que queremos hacer más vídeos de fotos, por lo tanto, seguir mandándome fotos seguir mandándonos fotos a isofnorcustom.com, seguirnos en la fanpage que está subiendo bastante de seguidores, por supuesto, seguirnos en el canal de YouTube, compartir nuestros vídeos, darle a like si os gustan los vídeos, a dislike si no os gustan los vídeos, por supuesto y bueno, también hemos empezado con el Twitter, ¿vale? Poco a poco, pues bueno, vamos aumentando un poco todo, daros las gracias a todos vosotros porque estos vídeos de fotos son gracias a vosotros, lógicamente, daros gracias tanto a Isle of Copsire como a Max Aventuras como a Red Wolf. Bueno, pues vamos con el vídeo, espero que os guste mucho, un saludo a todos. ¡Gracias! 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 No importa cuánto duro te va, te va a caer y te va a caer permanentemente si te va a caer. No, ni nadie va a caer de la vida. Pero no es sobre cuánto duro te va a caer. Es sobre cuánto duro te va a caer y seguir adelante. Cuánto duro te va a caer y seguir adelante. Es como ganar es de ganar. Ahora, si tú sabes lo que te va a caer, no te va a caer lo que te va a caer. Pero tienes que ser de ganar y no te va a caer y no te va a caer. Y no te va a caer y no te va a caer porque de él o de él o de él o de él o de él. Cowards, tú que eso y eso, no te va a caer. Tú eres mejor que eso. Y no te va a caer. No te va a caer y no te va a caer. No te va a caer. No te va a caer y no te va a caer y no te va a caer permanecer si te va a caer. Es sobre cuánto duro te va a caer y seguir adelante. Es como ganar es de ganar. Tú eres mejor que eso. No te va a caer. No te va a caer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. It will beat you to your knees.